Dani está jugando contra Mike Amars y Mayas, este va por él y realiza una chase, Dani no tira el palet, le golpea y le da una vuelta más, después salta a la ventana, bien hecho los dos, persigue a Mayas y se va a la estructura. No tira el palet, Mayas se equivoca, se va por dentro, lo pierde, se va al manzal y salta a la ventana, tira el chungo para llegar a la ventana, luego salta y tira el palet, ya de forma definitiva, pero antes de tirar ha dado unas 5 o 4 vueltas, bien hecho. Gracias por ver el video.